El Papa Francisco sortea en silencio los cocinamientos de miembros del bloque más conservador de la Iglesia Católica que lo acusan de estar al tanto de los abusos sexuales a menores por parte del clero y no hacer nada. En nuestra región el éxodo de venezolanos empieza a ser comparado con la crisis migratoria del Mediterráneo y Canadá busca ser parte del acuerdo comercial entre Estados Unidos y México. Estas noticias serán parte de la información que repasamos en Es Noticia Mundo, nuestro viaje semanal a través de la información. Soy Alejandro Ramírez, nos vemos este fin de semana por CB24, 24 horas conectados con la información.